Personal de la Comisaría de Construcción continúa pintando paredes que han sido utilizadas para colocar propaganda política, lo cual está prohibido, sean estas propiedades públicas o privadas, de acuerdo al artículo 5 de la Ordenanza de Letreros. Sí, realmente estamos blanqueando paredes que están siendo utilizadas por directores políticos, diferentes propagandas políticas que hemos detectado en la Parroquia de la Esperanza, como Parroquia Rural, y aquí en la zona de Quevedo, como usted ve aquí, en la Walter Andrade, ha procedido a pintar el siguiente Max Duarte. Yo tuve una conversación con él el día sábado, Dios mediante, y le he explicado que la ordenanza en el artículo 5 prohíbe utilizar paredes tanto públicas como privadas para ser utilizadas en campaña política. Entonces, una vez que comience el proceso de elecciones, es verdad, la Dirección de Emprendimiento Urbano a través del municipio será el ente que pueda pedir o solicitar al Tribunal Supremo Electoral de la provincia de Los Ríos los candidatos inscritos de los diferentes partidos políticos para poder hacer este tipo de cosas. La Comisaria de Construcción hizo un llamado a los actores políticos a utilizar otros medios como radio, televisión o redes sociales para este tipo de actividad, y así conservar el buen ornato de Quevedo. La propaganda política no se da con paredes pintadas, solamente pueden ser propagandas ambulantes o rodantes, pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través de la prensa escrita y hablada, pero no utilizar paredes ni públicas ni privadas en propagandas políticas, eso realmente la ordenanza lo prohíbe. Nosotros como Comisaría de Construcciones estamos haciendo un control y llevando a cabo, para prevalecer la ordenanza, la blanqueada de las paredes que se han pintado en los diferentes sectores del Santo Unquevedo. Comenta además que se realizarán notificaciones para evitar que más paredes sean pintadas con este tipo de mensajes y que habrán sanciones para quienes no cumplan con lo dispuesto. Para poder eliminar este tipo de situación, pero caso contrario, si se hace caso omiso, obviamente se cobra un salario básico unificado a los directores de los partidos políticos. Que quede bien claro, en caso de edificaciones, serán dos salarios básicos unificados, no solamente uno.